... ...poner en valor el acuerdo histórico alcanzado... ...junto a la asociación Avapa con vendedores ambulantes... ...del mercadillo de Linares... ...me acompaña Felipe Jiménez... ...miembro de Avapa también... ...y vendedor ambulante de aquí... ...representante de un gran número de ellos... ...entonces, queremos poner en valor y resaltar... ...el acuerdo histórico que se ha alcanzado... ...junto con áreas municipales... ...en especial la de consumo... ...pues para evitar que los vendedores puedan perder... ...ningún día de trabajo... ...como habitualmente venía ocurriendo... ...como cumplimiento de nuestro programa electoral... ...del Partido Popular... ...tenemos un compromiso claro con el comercio ambulante... ...de hecho, desde nuestra llegada al equipo de gobierno... ...ya se han rebajado las tasas a los vendedores ambulantes... ...alrededor de un 15%... ...se han tomado alguna iniciativa novedosa... ...como el mercadillo de 12 horas... ...hemos tenido una asamblea en la que estuvieron citados... ...todos y cada uno de los vendedores ambulantes... ...para hablar del tema del mercadillo nocturno... ...se le ha dado un nuevo formato al mercadillo nocturno... ...en el que están todos los vendedores bastante contentos... ...tanto por la afluencia de público... ...como por las ventas que obtienen... ...y esta precisamente la nueva ubicación... ...en el paseo del Hermit... ...en los marqueses en la avenida de España... ...el próximo 23 de agosto... ...ayer las declaraciones de la concejala socialista... ...Maria José Camacho son rotundamente falsas... ...el cambio se va a producir como he comentado antes... ...el día 23 de agosto y no desde el día 2... ...esto ha creado una confusión inaceptable en redes sociales... ...anoche estaban preguntando la gente por las redes precisamente... ...dónde era hoy el mercadillo nocturno... ...no se puede jugar con el pan de los vendedores ambulantes... ...se trata de engañar y de confundir... ...pero mienten a conciencia... ...o mienten porque les falta información... ...en la comisión informativa celebrada en el mes de junio... ...esto se vio, se vio y allí... ...entonces claro, de los tres representantes del PSOE... ...sólo acudió uno... ...no sabemos si la concejala socialista miente acaso hecho... ...o es que no le han pasado la información correcta... ...pero es que es más, en la comisión de abril... ...también se explicó el proceso... ...para poder adjudicar las vacantes que había... ...libras en el mercadillo... ...entonces el plazo terminó el 10 de julio... ...y estamos en pleno proceso... ...la ordenanza nos marca que hay tres meses para resolverlo... ...entonces vuelve a mentir... ...también no sabemos si es que mienten acaso hecho... ...o por falta de información... ...y yo me pregunto... ...por qué ella siendo concejala lo paralizó... ...bueno, no lo paralizo... ...no llegó ni a activar el proceso de la concurrencia competitiva... ...tuve una magnífica oportunidad de hacerlo... ...en verdad, pues bueno, nos encanta que desde el Partido Socialista... ...desde la oposición... ...se preocupen ahora por un sector tan importante... ...como el de los vendedores ambulantes... ...en el que hay cientos de personas autónomos... ...que se ganan su trabajo... ...gracias a la venta ambulante... ...por otro lado... ...extrarradio... ...alejado de la ciudadanía... ...así se refiere el Partido Socialista... ...a barrios emblemáticos de Linares... ...como el Paseo de los Marqueses... ...el Barrio Girón... ...la Colonia del Sol... ...o la Barriada del Andaluza... ...barrios de segunda, quizás, quieren llamarlo... ...bueno, pues desde el Partido Popular... ...seguiremos apostando por el Mercadillo... ...motor económico... ...de cientos de autónomos... ...y le pedimos al PSOE... ...que no juegue... ...con el pan de esta gente". ...le ha dicho Antonio... ...que no nos gusta... ...yo personalmente, yo odio que se mienta... ...eh, utilizándonos... ...porque... ...nosotros somos un sector... ...aquí estáis viendo... ...aquí hay más de 200 familias trabajando... ...y no nos gusta que... ...que se nos utilice con fines políticos... ...eh, como ha dicho Antonio... ...no sé si esto se debe a desinformación... ...algo que me extraña... ...porque yo hace algo más de un mes... ...ya dimos una rueda de prensa... ...en la que yo estuve también... ...y se informó claramente... ...de cuáles eran los pasos... ...y cómo había sido todo lo que... ...lo que ha conllevado... ...a esto que estamos realizando... ...y precisamente este año... ...todo lo que se está realizando... ...es a petición única y exclusiva... ...de los vendedores... ...aquí este año precisamente... ...no se puede hablar de nada político... ...nos hemos reunido muchísimas veces con Antonio... ...nos hemos reunido muchísimas veces... ...con Auxi... ...y se nos han escuchado todas las peticiones... ...desde los mercadillos de 12 horas... ...hasta la ubicación en el paseo... ...e incluso, como bien saben... ...y deben saber desde el Partido Socialista... ...yo llevo más de 20 años como vendedor... ...anteriormente ya iba yo a vender con mi suegro... ...o sea, que llevo unos 30 años aproximadamente... ...metido en el sector... ...y jamás se había trabajado en los días de feria... ...este año... ...que no se iba a trabajar en los días de feria... ...había una petición por parte de Avapa... ...en el que nos exigíamos... ...bueno, no exigíamos, solicitábamos... ...una ubicación alternativa... ...para poder trabajar esos días... ...y no perderlos... ...que pueden ser buenos... ...debido a que viene gente de fuera... ...y bueno, podemos aprovechar también que... ...sobre todo la gente que vende ropa... ...se solicitaron una ubicación alternativa... ...se nos escuchó, se nos dio una ubicación alternativa... ...y bueno, pues desde los vendedores ambulantes... ...solo podemos agradecer que esos cuatro o cinco días... ...que no íbamos a trabajar... ...los vamos a trabajar... ...es voluntario, cada vendedor puede elegir... ...como que todos los años... ...parar o ponerse y trabajar... ...pero lo que está claro es que no... ...no se ha informado bien... ...y bueno, ya es una pena... ...porque tratándose de las políticas de la localidad... ...que se supone que tienen que ir todas una... ...es una pena que nos utilicen... ...para mentir, simplemente por sacar cuatro votos... ...porque sinceramente es que no se le encuentra... ...no se le encuentra sentido... ...a las declaraciones que ayer se publicaron en un vídeo... ...diciendo que íbamos a estar el mes de agosto... ...ahí en la Avenida de España... ...y durante parte del mes de septiembre... ...el mes de septiembre efectivamente... ...estaremos tres, cuatro mercadillos... ...y en el mes de agosto haremos el cambio a finales... ...cuando se empiecen a montar aquí en el paseo... ...por las distintas, no atracciones... ...sino casetas, el arco... ...y demás cosas que se tienen que montar aquí en el paseo... ...para la realización de la feria. Eso, habrá vendedores que no les guste la ubicación... ...eso es normal... ...pero todos los vendedores tuvieron la opción... ...de ir a la asamblea... ...o la reunión que mantuvimos con Antonio... ...y allí fue muy claro... ...había dos ubicaciones... ...una era el paseo de Linarejo... ...la otra era la Avenida de España... ...los vendedores por decisión nuestra... ...elegimos el paseo y perder cuatro días o cinco días... ...que se perdían de trabajo... ...por los eventos que se llevan aquí en el paseo... ...eso fue decisión nuestra propia... ...y luego después a posteriori se consiguió esos cuatro o cinco días... ...los compañeros que se quejan de la ubicación... ...que se pueden quejar... ...obviamente no estuvieron en la asamblea... ...porque la decisión fue nuestra, no fue de nadie... ...nosotros todos los años no trabajamos... ...decidimos no trabajar... ...y decidimos quedarnos aquí en el paseo... ...y después se nos ofreció... ...la posibilidad de ese cambio... ...y no perder esos días de trabajo... ...y se aceptó obviamente porque... ...hay gente que no puede parar cuatro o cinco días... ...como nos obligan a parar cada año". Lo que sí es la alternativa Paloma... ...que le daba el Partido Socialista... ...en los más de treinta años que ha estado gobernando... ...es cerrar el mercadillo... ...y la ordenanza municipal es clara... ...tienen derecho a trabajar... ...todos los días del año... ...excepto dos o tres festivos... ...Viernes Santo, Año Nuevo... ...y Día de Reyes... ...en la ordenanza que además se hizo... ...eh, con Pedro Cintero... ...que tampoco se hicieron con el Partido Socialista... ...porque no quisieron... ...no, no nos han atendido nunca... ...la verdad es que no nos han atendido nunca... ...demasiado bien... ...eh, la ordenanza se... ...se pusieron específicamente... ...que tendríamos derecho a trabajar... ...todos los días del año... ...a excepción de... ...Viernes Santo... ...y uno de enero o veinticinco de diciembre... ...si caen en Día de Mercadillo... ...los demás días tenemos la obligación... ...y el derecho de poder trabajar... ...si así lo estimamos oportuno". Entonces, la alternativa... ...que el Partido Socialista... ...le estaba ofreciendo a los vendedores ambulantes... ...era que se quedaran en su casa... ...le estaban privando... ...el derecho a poder trabajar... ...desde aquí... ...volvemos a poner en manifiesto... ...desde el Partido Popular... ...este acuerdo histórico... ...alcanzado... ...junto con gran cantidad de representantes... ...a las que estuvieron invitados... ...todo el mundo que quiso ir a la reunión... ...en las que hemos estado celebrando... ...y por primera vez en la historia... ...no van a perder en la feria... ...ningún día de trabajo".